Hola Hola ¿Se me escucha? Se te escucha ¿Pero bien o mal? ¿Y tú tienes un...? ¿Cómo, cómo? ¿Bien o mal? ¿Qué pasa lo de detrás? ¿Qué pasa lo de detrás? Es un árbol, mira Levántate Ya... ¡Que me levante! Muy bien Yo pensaba que era un simbólico Claro, claro, claro que es de verdad Mira, y el confeti del suelo también es de verdad Y le levántate y metes en la puerta de ella ¿Hasta el fondo o dónde? Sí, cualquiera Y yo parezco una punta de circulación Ya, pero es que es lo que tiene Y yo no le quito a su plomo, ¿no? ¿A que me das tu Instagram? Que si te veo en Instagram Sí ¿De qué año eres? ¿De qué año eres tú? Mmm... ¿De qué año eres? ¿Qué crees? Otra vez No lo sé, eres 07 ¿Cómo? 07 ¿Y tú? No, no, yo no te digo si sí o si no, ¿tú? No, no, no Pero que yo no quiero tu Instagram para ligar Yo quiero tu Instagram porque me has caído bien Pero que yo no he dicho nada Tú eres del 2005 ¿De qué año eres? Eres del 2005 ¿De qué año eres? Yo quiero tu Instagram porque me has caído bien Que vale, que vale, que vale Que yo te voy a dar mi Instagram pero que de qué año Pues escríbemelo ¿De qué año eres? Jajaja Eh... Yo del... 2006 ¿De qué mes? Enero ¿Seguro? Seguro Tú estás en cuarto de la S Siendo 2006 eres de primero de bachiller O sea, no sé cómo... Que no he calculado nada Pero que me parece 07 Ahora tiene... Tienes que... Tienes que... Las apariencias engañan Tienes que ligarte a su amiga ¿Que tiene un amigo ahí? Si A verlo Dice que no quiere Hazle con el dedo así Bueno Vale, vale, perdona ¿Pero me escribes tu Instagram o no? Que voy, coño ¿De qué te ríes? Nada, nada Nada, pues no te ríes tanto, eh No, es que me estoy riendo porque tengo aquí unos amigos al lado No, si ya, ya Escúchame ¿Estás segura de escribir tu Instagram ahí? Si Si te siguen más de 300 personas ¿Quién coño eres? Yo... Nadie, eh A ver, yo te lo digo A ver, yo no he pedido que me lo escriba Yo peor te digo que me lo digas Pero... Vale Bueno, pues luego te sigo, ¿vale? Uy, a mí no me vayas de aquí, eh A ver, yo... Métete en tu Instagram O estás con el móvil No, no, no Hola Hola Mentira, 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 mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Espérate, coño Espérate, coño Espérate, espérate, espérate ¡Hostia puta! Posa Porque tiene el móvil dentro Porque tiene el móvil dentro Porque tiene el móvil dentro Ah... Puedes posar, gracias ¡Hostia puta! Un placer Un placer Un placer Igualmente Bueno ¿Qué tal? De nuevo caso Plom, ¿no? ¿Pero por qué todo el mundo me dice eso? ¿Piensas que es un croma? ¿Qué es eso? Un croma es esto que se pone verde y se cambia el fondo Que no, que no Que no, que no, que es verdad Ah... Bueno Pues es verdad Pues es verdad Mira pasta como no llueve Si es que... ¿Me das tu Instagram? ¿De verdad lo quieres? ¿El qué? ¿De verdad lo quieres? ¿El qué? Pero estás riendo, qué mentiroso Pero aquí, yo quiero... Es que me has caído bien Piqui en locuras ¿Me lo has pensado o no? ¿Piqui? Lleva dos de dos Lleva dos de dos Menudo cabrón Es un placer No, pero sigue ligando Bueno, a ver Si quieres seguir hablando yo me quedo Uy Te lo está diciendo tu amigo, eh Mira, ahora sí Ahora sí No, no, lo he visto Ah, le has... No, no lo has visto ¿Cómo te decía? Porque la cámara está ahí y está ahí Ah, no, no, no ¿Pero con cuántos estás sin llamada? No Ah, no es sin llamada No ¿Se lo digo? No, no, no Chupa, chupa, chupa Chupa, dime Vamos, todos, todos Chupa, chupa, chupa Porque dice chupa, bro Chupa, chupa Estás en Twitch Estás en Twitch Qué barbaridad Qué barbaridad la que salió en Twitch ¿Por qué dice chupa, bro? Bueno, muchas gracias Bro, ¿alguien me puede decir...? ¿Por qué ha dicho chupa? ¿Por qué coño dice...? Ha empezado chupa, chupa Ha sido una locura Espérate, vale Piqui Vale, pero tienes que ligar, ¿no vale? Me das tu Instagram ¿Qué se parece? ¿Se parece? Sí ¿Por qué? Oye, ¿por qué? A ver, el chambar completo Pues dicen like, que es negro, bro Son los malotes, son los malotes Son los malotes, son los malotes Son los malotes, Piqui Chuléate, chula Es otra pasión increíble, ¿eh? Sí, son las, Juan Es increíble, claro No pasa Pedri ¿Eh? Pedri Ponte para una foto con el Papá Noel Ponte para una foto con el Papá Noel Ponte para una foto con el Papá Noel Ah, sí Has perdido la oportunidad Nada, nada Nada, nada Frontea ¿Qué tal? Frontea, frontea Vale, en plan, si te preguntan, rollo, ¿has suspendido? Dices, pues no, en plan, he conseguido esta casa con inversiones, cosas así, ¿vale? Dale, dale Sí, 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 sí Como si fuera súper capo ¡Piqui! 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 ¡Una polla! ¿En serio? ¡Es mentiración pro! ¡Es mentiración pro! ¡Es mentiración pro! No, es un croma, es un croma Vale, espérate, voy a ver antes Shhh, shhh, silencio Tienes que hacerte el chulo subido Hola ¿Qué tal? Muy bien, tú Estudias ¿Qué? Estudias Preguntar el nombre, coño Sí El nombre, el nombre, Piqui ¿El qué? ¿Por qué? ¿Qué estudio? Sí Bachillerato ¿Qué curso? Segundo Yo ya no estudio ¿Qué hago? Yo ¿Qué haces? Trabajo Hostia, qué bueno va a ser ¿De qué? Qué bueno ¿De qué trabaja? Inversiones Ah No, te parecerá coña ¿Qué no? A mí me hace mi puta gracia No, a mí tampoco Hago inversión en vida Es que me ríe porque te parecerá gracioso, pero... Recuerda que tienes que ligar con él Si es que no te pones serio ¿Qué? Que no te pones serio, a mí me da la risa, yo qué sé No, pero fuera coñas, invierto Invierto en criptomonedas, pero tengo mis negocios Dile, dile Pues sí No sé ¿No te lo crees? Sí Tengo tres empresas Una es de marketing Es que por qué te hace desgracia Tengo una empresa de marketing Tengo una empresa de marketing Luego, hago compraventa al pormenor Sí De... De juguetes Playmobil Mira, no te paso Cambia, cambia, cambia Mira, no te paso Cambia, cambia Mira, dígame, dígame No te voy a pasar Por la cantidad de cosas que te he inventado un poco, tío Soy fan tuyo, te lo joder ¿Tú piensas que has tenido un croma? Hostia No ¿No has tenido un croma? No No Es ir a casa Ahora pídele el Instagram Bueno, pero me la estoy instalando No sé, es que me ha caído bien Ay... He durado mucho, ¿no? No te he pasado ¿El qué? No te he pasado, ¿no? ¿El qué? Tipo... ¿Qué? Ah, pásame, pásame si quieres No ¿Por qué no? Seguí teniendo una sombra azul moverse ¿Qué sombra? Allí Tipo, allí No sé... Voy a usar el móvil hasta que me saltes Ah, mierda Yo lo tengo fuera ¿Pero me has pintado o no? Venga, apunta Apunto, apunto Almudena Condao Va, 16 para abajo Vale Ya está Gracias Adiós Yo voy a saltar, me da pereza ir a poner el móvil Venga Vale, paramos un poco, paramos Vale, paramos Último, último Pero escúchame, ahora Tienes que decir lo siguiente, ¿vale? Último, vamos a hacer el último Ahora Sí, sigue saltando, sigue saltando Tienes, tú dale No creo que se puede dar aquí stop Vale, a ver, ha conseguido los tres Sí, ha conseguido La verdad que ha conseguido Bien, bien La probamos por esa parte A mí no me gusta ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es un poco... A ver, es que eso, la realidad... Es fácil para ti, ¿no? No, no es que sea fácil, es que no me gusta la aplicación A ver, pero aquí la prueba de verdad será cuando venga una chica presencial Vale Ahora, tienes que conseguir, ¿vale? Tienes que conseguir que te sigan en Instagram Hostia Vale No que te sigan en Instagram, dile Pero tienes que decirle Me pareces muy mona ¿Me puedes seguir en Instagram? Me apetecería seguir conociéndote por Instagram ¿Me puedes seguir? Claro, en plan... Y en plan... Y en plan... Aunque ella te diga... Sígueme tú a mí a punta Tú tienes que hacer que ella te busque a ti, ¿vale? En plan, tienes que ser un alfa, ¿vale? En plan, no, no Me buscas tú a mí A ver si lo consigues Vale Tienes solo... No, no, no Tienes solo una... Es que queda muy cringe decirla Es muy mona Te quiero seguir conociendo Tienes solo una oportunidad, ¿eh? Tienes solo una oportunidad Si lo... Pues pierdes toda tu reputación de ligador Como si tuviera alguna, cabrón Vale, vamos allá Venga, va, dale, dale Tienes que conseguir que te siga en Instagram la próxima chica Y que te diga que eres mono Allá va Vale Hola Estamos buscando, ¿eh? Estábamos buscándome... Hola, hola ¡Joder, tío! Joder, tío Joder, tío Hola Hola ¿Qué árbol? ¿Pensáis que es mentira el árbol? ¿A que sí? ¿Qué? Sí, es que parece que es como una imagen Parece una imagen el árbol Sí ¿Y las escaleras? Sube por la escalera Adiós Adiós Pues parece una imagen, te lo juro No, pues no es una imagen ¿Quieres que entre en esa habitación también o ya me crees? No, ya te creo, ya te creo Bien ¿Cuántos sois? Es que soy... ¡Tres! ¿Qué? ¿Y tú? ¡Ay, sí! Yo también ¿De qué parte? No te lo voy a decir Vale, pues yo tampoco Bueno, tampoco voy a subir Bueno, una pregunta Ya verás ¿Por qué las otras dos no se suman? ¿Por qué no? ¿No? 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 Porque la otra está en medio, eh? Pero tampoco se sumaría Si estuviese en los laos Ya, pero asómate Asómate ahora ¿Yo? Sí Sí, me da igual de asumarme ¿Y la otra? No ¿Y la otra por qué no? Porque no quiero Bueno, perdón Una pregunta ¿Otra? No, pero esta es en serio Verás Me gustaría que me siguieras en Instagram Espera, espera, espera Podría ir mejor Me buscáis Y ya si queréis Me seguís La tengo pública, ¿vale? Vale Espera, te busco yo conmigo Vale A ver, ¿cómo te llamas? Vale, apunta No, te ha de letrear No te estoy vacilando, ¿vale? Busca P Espera, espera Espera, espera Espera, espera Tiene que decirte que eres mono E de Pamplona P Perdón, que no la había encendido Perdón P de Pamplona Escríbelo, escríbelo Escríbelo, escríbelo Escríbelo, escríbelo Escríbelo, escríbelo Escríbelo, escríbelo Escríbelo Bueno, lo escribo, espera Sí, mejor Tío, como se está vacilando Que no, que no Ah, vale Yo pensé que iba para A ver, espera Este ¡Hostia! ¡Hostia! ¡85,3 mil! Este no eres tú No, que va Para, espérate, no va Ah, pues Escúchame Estás de cuña ¿Pero me vais a seguir? No ¿Por qué? Porque ya tienes bastante ¡Hala! El TED Archie este también te comenta Y todo, eres tiktoker No, es que Archie es mi amigo ¿Es en serio? No, es de mentira Mira, no creas, mira Oye, que si te Que si te preguntas por algo, eh, amigo ¿El qué? ¡Mec! ¿Qué es? Pero no, ¿cómo te llamas? ¿Piggy? ¿En serio te llamas Piggy? Bueno Descúbrelo ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? Se adivina No voy a mentirlo Nos están vacilando Pero a un nivel ¿Le estás diciendo algo? Yo no te estoy vacilando Es que Vamos a ver Yo te digo una cosa Vale, tengo una pregunta Otra Ya van tres Bueno, es que vosotras no preguntáis nada Venga, me tomo llenando Me caigo pa' una Esta pregunta Esta pregunta Va a resolver muchas preguntas O sea Me voy a ahorrar muchas preguntas, ¿vale? Vale Os lo digo Si Si falláis Vais a ir a saludar a mucha gente Venga, ya, coño Vale, es una pregunta Que os va a hacer gracia Pero, o sea Va a parecer de en plan Me está vacilando Pero escúchame Escúchame, escúchame ¿Por qué mucha gente No está grabando algo? No, no sé ¡Ay! ¡Qué es lo que está grabando! ¡Ay, madre mía! No, eh No, eh No, la has corto, Piki Esto no vale, bro Esto no vale, bro No puedes decir que estás grabando, bro ¿Has activado el modo Niño Raza, bro? Ay, sí Seguidores Has fallado Has fallado Así ligas en las discotecas ¡Claro! Así ligas en las discotecas Eh, niñas Mirad mi Instagram Seguidme, soy famoso ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes cómo ligo en las discotecas? Con esta cara Con esta cara Eres un pringao Eres un pringao Porque ¿Qué pasaría si no tuvieses 80.000 seguidores? Diga tú Siéntate tú aquí No, no, porque Ah, claro No Has tenido que sacarla de los seguidores Porque si no se estaban riendo de ti Seguidores, pero seguidores Me has dicho Consiga que te sigan en Instagram ¿Lo he hecho o no, chat? Te he dicho que tenías que decir que te gustase Que si les parecías guapo Y empiezas Vas a defraudar a mucha gente Sí, a lo mejor estoy grabando ¡Ja, ja, ja, ja!